Para mí es un verdadero honor presentar la actuación de la nominada al Goya a Mejor Canción, India Martínez. Distinto a los demás, seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Estrellas en el aire, en ti solo queda una razón, si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón afriendo, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tarde desde el domingo y mi infierno eterno. Si quieres, pasa adentro. Nos demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve, como antes de ti. Si aún no queda una razón, si como a mí, aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón afriendo, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tarde desde el domingo y mi infierno eterno. Para el mundo, si no te vas, van a verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo, quemaremos la soledad con las llamadas de incendio. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón afriendo, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tarde desde el domingo y mi infierno eterno. Si quieres, pasa adentro. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón afriendo, yo tengo una vida para amar. Si no te vas, 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 si no te vas. Tengo tarde desde el domingo y mi infierno eterno. Si quieres, pasa adentro. Si tú quieres, yo paso adentro. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos los nominados y premiados de esta noche. Muchísimas gracias.